Sobre el sector pesquero en Alemania, me acompaña Carola Muschke, que es nuestra especialista comercial y es la que va a presentar el sector. Yo solamente quiero darles un saludo desde Hamburgo y compartir con ustedes una breve introducción a lo que se ve en estos momentos en Alemania. Bueno, Alemania, ustedes saben bien, es un mercado sumamente importante, es la economía líder en Europa. Es la economía más grande en términos de producción, de ingreso y de consumo, con los 82 millones de habitantes. Pero también es una de las economías que está sufriendo en mayor medida justamente por el alcance que tiene esta crisis que se está enfrentando hoy en día. Lo que ha demostrado esta crisis a la economía alemana es, por un lado, y este es un fenómeno interesante que lo vamos a ver seguramente en el futuro, es la gran dependencia que se ha generado en los últimos años de la producción proveniente de China y en general de Asia. Es una dependencia no solo en maquinaria, en equipos, en electrodomésticos, etcétera, sino que poco a poco se ha comenzado a dar también en el sector de alimentos. Entonces, esto es algo que para determinados sectores probablemente lleve a una revisión de la estructura productiva de Alemania. Hablando concretamente de todo lo que es equipos médicos y utensilios que se necesitan en estos momentos, se han notado una necesidad grande de tener una producción propia. Entonces, algo que nos atrevemos a adelantar es que en gran medida se va a incrementar la producción nacional y la producción europea en muchos sectores y también en el sector alimentos. También en el sector alimentos porque uno de los primeros resultados en el consumidor alemán y el consumidor europeo es la inseguridad en los alimentos, la inseguridad del no saber qué procesos previos han tenido los alimentos. Y es por eso que algo que ya veíamos venir en los últimos años con toda la tendencia de lo orgánico, de lo sostenible, etcétera, etcétera. Hay unas certificaciones más que Carola va a ahondar en unos minutos. Y creemos que esto va a cobrar mayor vigencia porque el consumidor que ya tenía sus temores, sus dudas, seguía siendo un nicho de mercado. Pero hoy en día esta crisis está demostrando al consumidor alemán y al consumidor europeo que las exigencias a los productos provenientes de otros mercados van a ser más fuertes por un tema de seguridad y un tema de salud. Lo que vemos hoy en día en Alemania es una economía que está paralizada en gran parte. Aquí lo que ha sucedido es lo que aquí lo llamamos es el lockdown, que es una bajada de toda la producción. Se han mutado hacia el teletrabajo y muchas fábricas producen a menor escala. Solamente se está trabajando lo que realmente es relevante para la población, es decir, todo lo que esté asociado a temas de salud, a temas de seguridad. Pero todo lo que es esparcimiento, restaurantes, todo el canal Horeca, todo eso está cerrado y va a estar cerrado por mucho tiempo. Eso es también un primer insumo que doy al debate que vamos a tener en unos minutos. El canal Horeca es uno de los que más ha sufrido y está sufriendo y probablemente uno de los que lo tenga más difícil en recuperarse luego de esta crisis. El gobierno alemán ha ofrecido una serie de ayudas. No quiero ahondar en esto, pero sí les adelanto que el gobierno está haciendo una inyección muy grande, algo histórico, que es casi comparable con la reconstrucción luego de la Guerra Mundial para un rescate financiero de empresas bajo diferentes modalidades, desde temas laborales hasta temas tributarios, etcétera, etcétera. Hay un gran compromiso del gobierno federal en el rescate de sus empresas, pero lo que sí vemos es que las conductas del consumidor van a ser bastante cautelosas. Muy buenos días también de mi parte. Vamos a presentar hoy un tema muy específico dentro del gran sector de pesca. Podríamos hablar horas y horas de las diferentes posibilidades que vemos en el mercado alemán, pero como tenemos un tiempo limitado, vamos a enfocarnos en lo que vemos como el punto fundamental para este sector en Alemania en los siguientes meses y también años. Las ventas en el segmento de productos pesqueros en el año 2020 serán de aproximadamente 178 mil millones de euros. Eso equivale a ventas de alrededor de 23,5 euros per cápita. Y encima se estima que este sector va a seguir creciendo año tras año. Estamos esperando un mercado de estos 200 mil millones de euros en el año 2023. Y eso corresponde a un crecimiento anual de 4.4 por ciento a nivel anual. El consumo promedio per cápita de un alemán es de alrededor de 4.7 kilogram en este año. ¿De dónde vienen los productos pesqueros? En el año 2018, el principal país proveedor del mercado alemán fue Polonia, seguido por Holanda y Dinamarca. Hay que distinguir entre proveedores que vienen de la Unión Europea y de los que no vienen de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea son esos países a que acabo de mencionar y fuera de la Unión Europea son países como Noruega, China, Vietnam y los Estados Unidos. En general, podemos decir que 55 por ciento de las importaciones vienen de la Unión Europea y 45 vienen de países fuera de la Unión Europea, como por ejemplo también del Perú. ¿Cuáles son los peces que más gustan a un consumidor alemán? ¿Cuáles son los pescados que compran? Podemos resumir que principalmente hay seis productos de mayor interés en este orden, ¿no? Abadejo de Alaska, salmón, atún, arenque, langostinos y trucha. Vemos que todos los demás productos están disponibles y también se compran, se venden, pero tienen menos que tres por ciento de mercado. Entonces, siguen siendo nichos de mercados, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cuáles son los pescados de volumen que compra un alemán de día a día. Y lo que también es interesante ver es el desarrollo dentro de las categorías. Por ejemplo, el salmón, que siempre ha sido el pescado favorito de todos los alemanes, está bajando, ¿no? O sea, de 2016 a 2018 ha bajado de 18 por ciento de mercado a 15 por ciento. Por varias razones. Una de ellas es que el precio del salmón ha subido mucho. Pero, por ejemplo, el abadejo de Alaska subiendo, está subiendo, como también el atún y también los langostinos y la trucha. Están ganando nichos de mercado, están ganando mercado, ¿no? En general. Eso es una muy buena noticia porque justo estos son productos que vienen del Perú y que podrían aprovechar de esta tendencia tan positiva de sustituir al salmón y, pues, servir como una muy buena alternativa, ¿no? La trucha, por ejemplo, podría sustituir un poco al salmón. Y los demás mariscos también pueden ganar mercado en Alemania. Así que estos son los productos que más chance tienen y que más se consumen en el mercado local. En esta página quiero relacionar el volumen que se importa con los precios que se manejan. Como verán en la primera gráfica, los volúmenes en toneladas de 2009 a 2019 se mantienen más o menos estables. No hay gran movimiento. Por eso, más bien vemos que en los últimos años el volumen de importación está bajando. O sea, cada año se importan y se consumen un poquito menos de pescados. Eso significa que hay una tendencia en Alemania muy importante que tenemos que tener en cuenta. Que hay que comer menos carne, menos pescado. Hay que enfocarse más bien en verduras, comida vegetariana, etc. La categoría rojo en el medio es la parte más importante que son filetes de pescado. Abajo tenemos los pescados congelados y abajo aún los pescados frescos. Todo lo demás, que son mariscos, por ejemplo, vieras, conchas, no tienen un volumen tan grande. O sea, lo más importante son filetes de pescado, productos congelados o frescos. Entonces, el volumen se mantiene estable o está casi bajando un poco. Sin embargo, en la siguiente gráfica vemos que los precios están subiendo todos los años. Están subiendo entre 1% y 4,9% en los últimos años. Eso es realmente increíble ver que el volumen no se está modificando, está bajando, pero el sector está creciendo porque suben los precios. Y eso significa que lo que pide el consumidor es calidad. Está dispuesto a pagar un poquito más para un buen pescado de una buena calidad con un origen que es sustentable y fácil de seguir. Los precios son sumamente volátiles. Aquí tengo solamente algunos ejemplos, están en alemán, pero me gustó la gráfica. Voy a traducirlo. Pero lo que vemos en todos los casos, independiente del pes, es que los precios son tan volátiles que es muy difícil ver una tendencia. O sea, a veces, por ejemplo, en el caso del salmón, que vemos en el lado aquí derecho, vemos que está subiendo constantemente, pero aún así está muy volátil. En el caso de la merluza, por ejemplo, que tenemos aquí abajo en la última fila, vemos que está casi subiendo, bajando de mes a mes. Es muy difícil tener ahí una idea clara de cómo va el precio y en qué dirección se va a desarrollar. Lo importante es analizar oferta y demanda y, pues, ver en qué momento se puede entrar en el mercado. Eso muy en general. Ahora, ¿cuáles son los productos procesados que consumen los alemanes? Aquí quiero mencionar tres ejemplos muy básicos, muy fundamentales, bueno, fundamentales al final. En la primera categoría, que es esta fotografía aquí a la izquierda, vemos productos listos para el consumo, ¿no? Listos, precocidos, por ejemplo. Son, por ejemplo, langostinos empanizados o bolitas de pescado empanizados y siempre vienen con su salsa o con otro ingrediente adicional, ¿no? Listos para solamente calentarlos y consumirlos. Después, en la segunda foto aquí en medio, vemos toda la categoría que está hecha para la barbacoa. Como en muchos otros países, como también en el Perú, también en Alemania, la barbacoa es algo muy frecuentado, muy de moda y entonces los supermercados ofrecen muchos productos para el grill listos para ponerlo ahí y ya vienen marinados, vienen con palitos, por ejemplo, ya listos para que solamente hay que abrir la caja y, pues, calentarlo en el grill, ¿no? Eso también es algo muy común y muy bien aceptado. Y en la última categoría, aquí puse el ejemplo de la empresa Frosta, tenemos todos los productos congelados. Aquí tenemos, por ejemplo, palitos de pescado empanizados con una base de trigo o de verduras o de un tipo de pan. También tenemos filetes con una cobertura que también puede ser de diferentes ingredientes, de trigo, de verduras, de una mezcla de todo, un poco. Todos esos productos están congelados. Están congelados y lo que se ve en los supermercados es que hay una gran variedad de gustos, de sabores, de productos, pero siempre las mismas marcas. Si entramos en un supermercado alemán, vemos máximo tres, cuatro marcas grandes y ellos tienen una cantidad de productos diferentes, ¿no? O sea, cada marca tiene por lo menos cinco, seis, siete metros ahí con sus productos. Para ustedes eso significa que es muy recomendable pues presentar un producto innovador, algo que quizá tenga superalimentos, como en los empanizados, por ejemplo, algo nuevo, pero bajo la marca, de una de las marcas que ya están en el mercado. Entrar en un supermercado alemán con una marca propia es sumamente difícil. Siempre es posible y se puede intentar, pero los alemanes son muy conservadores y siempre compran las mismas marcas que ya conocen hace tiempo y van a seguir comprando las marcas que ya conocen por un tema de confianza. Pero sí, estas mismas marcas tan famosas siempre están buscando novedades para presentar algo nuevo a sus clientes. Ahora, ¿dónde compran los alemanes sus pescados? Eso es un tema muy interesante. Vemos aquí en la primera categoría, en azul, los supermercados normales, para decirlo así, como un Edeka, un Rebe. En la segunda categoría, aquí en azul, oscuro o negro, vemos los discounters o supermercados económicos, como Aldi o Lidl. Y al final, otras tiendas especializadas, pescaderías, etc. Con la excepción del pescado fresco, vemos que en 90% o más aún, los alemanes compran sus pescados en el supermercado. O sea, los discounters en los supermercados juntos son más o menos 90%. La única excepción aquí son los pescados frescos, porque más bien viene de la producción doméstica, regional, y por eso se compran en tiendas pequeñas especializadas. Pero para el Perú, aquí tenemos los pescados ahumados, en conservas, marinados, congelados y otros. 90% se vende vía los supermercados. Y eso significa que los supermercados tienen mucho poder de compra. Ellos son los que mandan, o sea, son los que exigen qué es lo que queremos tener, cuáles son los requisitos, qué productos queremos tener, y cuáles son los certificados y calidades que queremos presentar a nuestros clientes. Eso significa que los supermercados alemanes tienen mucho poder y que saben también muy bien, lamentablemente, lo que quieren. Y quieren un producto saludable y sostenible. Y eso nos lleva a la siguiente página. Los requisitos de pesca son principalmente los mismos que los alimentos en general, ¿no? Los sistemas de certificación de seguridad alimentaria son IFC, BRC o Global Gap. En la Unión Europea, la certificación de sostenibilidad se ha convertido, además, en un requisito de compra de la mayoría de los supermercados. En toda la Unión Europea, pero especialmente en Alemania. Alemania, en este sentido, es aún más estricto que otros países europeos. Y en Alemania, sí es necesario tener todos estos certificados. Para productos pesqueros de captura silvestre, sería el sello MSC y para todos los productos de agricultura, sería el ASC. Aquí vemos el símbolo del ASC que seguramente ya conocen de memoria, que hasta ahora se puede obtener para productos como tilapia, pangáceos, abulón, mejillones, ostras vieras, salmón o langostinos. Lo que es muy importante saber que es un certificado no europeo, sino que todas las empresas, piscifactorías, independiente de su ubicación o tamaño, pueden certificarse. Y todo este proceso de certificación se lleva a cabo por organismos de certificación acreditadas. Estas empresas revisan siete puntos. Aquí no voy a entrar en los detalles porque son documentos muy largos, muy detallados, pero después les paso el enlace para que puedan ver qué es exactamente lo que se pide para certificarse. Pero quería por lo menos mencionar que en el proceso de certificación se observan siete puntos principales, que es el cumplimiento legal, la conservación del medio ambiente, de los recursos hídricos, la biodiversidad, uso responsable de los piensos, la salud del animal y también una responsabilidad social de la empresa. El certificado MSC, igual que el ASC, gestiona la forma sostenible de los recursos y los recursos del mar y del medio ambiente. La idea aquí es que la naturaleza y toda la riqueza que tenemos del mar o en la tierra se preserva para las futuras generaciones. Es un poco difícil conseguir el certificado, no es tan fácil y hay que trabajar en ello, pero teniéndolo, una empresa puede obtener muchas ventajas, como una mejor reputación, mejor visibilidad y también es una manera de autocontrol, de mejorar los propios procesos dentro de la empresa, de revisar en qué puntos aún pueden trabajar o en qué puntos ya está en un trabajo muy positivo. Es un acceso a nuevos mercados, especialmente al mercado alemán que ya lo está exigiendo hoy y que a partir de la crisis corona lo va a seguir requiriendo. Es también una muy buena publicidad de la empresa, es como un certificado de calidad y también es la posibilidad de financiación. Si en algún momento se requieren fondos de un crédito en un banco, por ejemplo, eso es un muy buen argumento para vetir estos fondos adicionales. Aquí en el lado derecho tengo el enlace de todo lo que se requiere para certificarse, los requisitos, todos los puntos, cuáles son los estándares que hay que cumplir y cómo hay que llevarlo a cabo. No vamos a entrar ahora porque eso va a tardar bastante tiempo, pero con mucho gusto compartimos después la presentación para que puedan entrar en el enlace y revisar todos los detalles de la certificación. Ahora, ¿cómo funciona todo el proceso? Lo más importante es que la empresa primero va a firmar un contrato con un certificador independiente, no con ASC o MSC directamente, sino con un certificador independiente. Dicho certificador ayuda a la granja a preparar toda la auditoría fiscal y ese trabajo ya tarda un par de semanas o meses dependiendo de cómo está la empresa trabajando, si está ya preparada, si ya cumple con los estándares o no. Y después, la auditoría fiscal se anuncia públicamente en el sitio web de la ASC con al menos 30 días de anticipación para que todas las empresas involucradas puedan aportar datos relevantes, comunicar quejas o cualquier comentario que opinen relevante. Después, durante la auditoría fiscal, se evalúa el cumplimiento de los requisitos técnicos y sociales. El equipo de revisión siempre son dos revisadores para que no sea un punto de vista subjetivo, sino algo objetivo con la mayor justicia posible. Después, la auditoría de la granja evalúa la gestión de la granja, que son todos los documentos, facturas, recibos, etcétera, más bien la oficina. Y en la última parte, la parte práctica, el auditor analiza la granja mediante control visual. está yendo a las piscinas, está viendo exactamente cómo se alimentan los críos, etcétera, etcétera, está entrevistando a los gerentes y también a los empleados. Y eso es muy importante porque eso significa que el proceso de certificación tiene que ser un trabajo de equipo. Todos los empleados tienen que estar al corriente de lo que está pasando, tienen que estar capacitados y pues todos necesitan saber que tienen una meta a que llegar y que todos saben muy bien qué tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Eso sería la última parte, La del control visual. Como verán aquí, esta gráfica, es un proceso que tarda bastante tiempo. O sea, si la empresa está preparada para contactar a un auditor, hasta que tengan el sello al final en sus productos, van a pasar unos cuatro meses en promedio. Cuatro meses, ¿no? Aquí ven el tiempo que tardan los diferentes procesos, los diferentes pasos, pero más o menos se puede decir que tarda cuatro meses en certificarse. Solamente para que sepan que no es algo que se puede hacer rápidamente para cumplir con la demanda de algún cliente, de algún negocio potencial, no es algún proyecto estratégico que se tiene que llevar a cabo a largo plazo, ¿no? Aquí, al lado derecho, está otra vez el enlace importante de todos los certificadores acreditados. No todas las empresas están acreditadas a realizar el trabajo del certificador, pero aquí encuentran el certificador acreditado por ASC que puede apoyarles en todo el proceso de certificación y que esté cerca de su empresa, ¿no? Hay certificadores en todo el mundo y vale la pena comparar los precios porque el ASC no define el coste de la certificación. Eso es algo que cada certificador puede negociar con la empresa. Cada certificador tiene sus precios y sus ofertas. Entonces, si tienen, quizá ya, quizá ya tienen un certificador con quien trabajaron ya en el pasado, entonces es una buena idea pues contactar al mismo que ya conocen y que ya también conoce a la empresa o también tiene sentido pues pedir un presupuesto de diferentes empresas, de diferentes certificadores para comparar los precios de cada uno. Ahora, pues podrían preguntar si es posible también para una empresa peruana certificarse y si efectivamente no es un certificado solamente para empresas europeas, más bien es un certificado internacional y en el Perú también es posible certificarse. De hecho, tenemos actualmente ya 28 empresas peruanas certificadas o en el proceso de certificación ASC. Honestamente, este número a mí también me ha sorprendido pero lo tengo directamente en la página web del ASC y eso es una noticia muy positiva. O sea, si 28 empresas peruanas ya están en el proceso de certificarse significa que las demás también tienen la capacidad de hacerlo, que tienen la calidad de hacerlo y que ya tienen los procesos internos para certificarse exitosamente. Tenemos hasta el momento 26 empresas de conchas de abanico, una de langostinos y una de trucha arcoíris. Y ojalá en el futuro vamos a tener aún más. Si ya tienen el certificado Organi, el certificado ASC y quieren llegar a otro nicho de mercado o algo aún más especial para distinguirse con su oferta de los demás y de las demás empresas peruanas, hay una muy buena oportunidad de negocio en el segmento de productos orgánicos. En esta gráfica ven el número de sellos orgánicos, o sea, el número de productos con sellos orgánicos en Alemania de 2004 a 2019. Y como verán, esta curva está creciendo increíblemente y va a seguir creciendo también en los siguientes años. Eso también está vinculado con lo que acabo de explicar en el inicio, que los alemanes compran menos volumen pero más calidad. Se fija más en la calidad de los productos y del origen del producto y en el trato del animal, de la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, con un certificado ASC, eso es la base para poder entrar a nuestro mercado. Pero, para llegar a un nicho de mercado aún más alto, para conseguir precios aún más altos, es recomendable invertir en un certificado de productos orgánicos. Aquí tenemos dos certificados importantes. Tenemos aquí el primero, que es el certificado de la Unión Europea, el Bio-EU orgánico, y el segundo es el certificado alemán Naturland. Los dos están reconocidos por todas las tiendas orgánicas, por todos los supermercados en Alemania y también aceptados y reconocidos por parte de los consumidores. Ahí no hay ninguna diferencia, o sea, con los dos pueden entrar en cualquier tienda que quieran, pero hay una diferencia. Aquí tenemos la comparación directa del certificado Naturland, el certificado orgánico alemán, y al otro lado, aquí, con el certificado orgánico de la Unión Europea. En general, se puede decir que el Naturland, el certificado alemán, es aún más estricto que el certificado europeo. Especialmente hay que mencionar los cinco puntos que es la densidad de la población, la alimentación, el uso de antibióticos, las bicigranjas y deforestación de manglares, que creo que en el Perú no es tan relevante. Pero, por ejemplo, si tenemos una agricultura de langostinos, el Naturland exige 160 gramos por metro cúbico y en el certificado orgánico europeo, se aceptan hasta 240 gramos por metro cúbico. La alimentación en el certificado alemán tiene que ser 100% sostenible, incluyendo la harina y el aceite de pescado. Y no se permiten ninguna substancia como antibióticos y las bicigranjas tienen que ser exclusivamente ecológicas. por ejemplo, en el caso del certificado orgánico europeo, se aceptan simultáneamente peces convencionales y orgánicos. No en la misma piscina, pero en el mismo ambiente, no en la misma empresa. Eso es más bien la diferencia, pero si dicen, bueno, voy a empezar mejor con el orgánico, que no es tan estricto, también es suficiente para entrar en cualquier supermercado alemán y también en las tiendas orgánicas especializadas. Bueno, eso ha sido una primera introducción. Podríamos hablar horas del tema de pesca y de los productos pesqueros que se consumen en Alemania. Estamos a su disposición para aclarar cualquier duda o ahora mismo en el chat o también después por correo electrónico en una llamada por Skype o Whatsapp o como ustedes quieran. Eso sería algo de mi parte. En resumen, podemos decir que el mercado alemán sigue creciendo y es un mercado muy interesante pero también muy exigente y que la única manera de entrar es con productos de calidad y con certificación. Pero es posible, como vemos, que hay empresas peruanas que están certificadas y que habrá más. Y aquí estamos en Hamburgo para apoyar con todo el proceso y con toda la experiencia que tenemos. Muchas gracias y estamos esperando sus preguntas. Hola, Carola. Muchas gracias por la presentación que nos han hecho. Mientras esperamos que vayan formulando sus preguntas o comentarios, yo quería preguntar a ti si por ejemplo estos compradores, esos importadores de Alemania que atienden a los supermercados en Alemania es quizá no solo en Alemania sino también se extienden o tienen redes en otros países cercanos como Suiza o como Austria y quizá el mercado alemán quizá el mercado de estos importadores es un poco más amplio que el alemán, quizá el alcance que pueden tener es un poco más grande por los canales que tienen. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, al final pues todas las empresas independientes del sector puede ser de alimentos en general o de pesca a nivel europeo todo está vinculado o sea hay empresas holandesas que están pues importando los productos dirigidos al mercado alemán y al revés muchas empresas alemanas importan para distribuir los productos en toda la Unión Europea especialmente hacia el este Polonia República Checa Austria Suiza etcétera entonces un cliente alemán no necesariamente busca un producto exclusivamente para el mercado alemán y al revés hay compradores europeos que buscan para el mercado alemán no sé si eso contesta la pregunta pero sí eso está bastante mezclado Permíteme agregar Carlos efectivamente lo que señala Carola es importante hay que tomar en cuenta que no solamente el punto de importación sino también el tamaño de algunas marcas en los alimentos y también algunas marcas de supermercados las marcas de supermercados alemanas están muy posicionadas en Europa Central en países como República Checa Austria Polonia Hungría etcétera se repiten las mismas cadenas de supermercados y dentro de las cadenas de supermercados se repiten muchas marcas de alimentos por eso el ingresar a una a una empresa tipo Frosta por ejemplo no solamente les permite llegar al mercado alemán sino a muchos mercados europeos más ahora lo que señala Carl es muy interesante porque es una de las cosas que nuestra oficina tiene como un nuevo mandato es ver algunos mercados en la región de Europa Central y nos han encargado concretamente ver Polonia Austria República Checa de estos tres mercados el mercado polaco es el el más grande y es uno de los que nos nos hemos puesto como tarea empezar un análisis más más detallado espero que uno de los próximos las próximas conferencias que podamos dar sea darles algunos alcances más detallados sobre el mercado de alimentos en Polonia y en otros mercados nosotros trabajamos muy estrechamente con la oficina en Moscú que también es un mercado muy interesante el mercado ruso etcétera creo que que ahí hay que ver también cómo es la la entrada de los productos peruanos a estos mercados de Europa Central y Europa Oriental que son mercados a los que hay que mirarlos con atención porque vienen creciendo con mucha con mucha importancia y ahí Alemania tiene un rol muy importante porque puede ser la puerta de entrada para muchos casos gracias y en el caso de los productos de América Latina cómo se dentro del mercado alemán carola tienen alcance porque por ejemplo me queda claro que se consume más y dentro de los que no son de la Unión Europea lo que predomina también son que finalmente son productos de países digamos entonces el de América Latina el producto ecuatoriano el producto de Chile el producto de cómo se percibe respecto del producto por ejemplo ahora que Vietnam tiene un TLC con la Unión Europea y pueden entrar con aranceles preferentes también es una competencia y muchas empresas en Vietnam pueden tener un montón de certificaciones al igual que en India pero no necesariamente sus procesos productivos son los mejores como se percibe por ejemplo el producto de América Latina ese valor igual que el de Asia se valora un poco más lo mismo es peor no lo sé ahí América Latina específicamente Perú y Ecuador tiene una gran ventaja he hablado con muchas empresas y todos sin excepciones me confirman lo mismo el sabor y la calidad de un langostino por ejemplo del Perú de Ecuador es muchísimo mejor que un producto asiático eso lo saben todos los expertos del sector no lo saben necesariamente todos los consumidores pero los expertos las empresas los compradores lo saben perfectamente conocen la diferencia en la calidad por eso también los productos llegan a diferentes mercados o sea los productos asiáticos muchas veces van a productos de volumen o a la industria se procesan son al final cajas de 5 o de 7 kilos que se venden asi a la industria o a la gastronomia pero los productos latinoamericanos para decirlo asi llegan al sector de gourmet por ejemplo a procesos a empresas que lo ahuman o que lo sirven en restaurantes de estrellas etcétera la buena calidad de las empresas peruanas está reconocida completamente pero bueno faltan aún los certificados los certificados porque los compradores al final saben que aunque el producto es bueno el supermercado no lo va a aceptar si no tiene el certificado y creo que ahí es donde tenemos que trabajar ok muchas gracias les voy a transmitir una consulta que apareció en el en el chat del grupo respecto a la segmentación de los consumidores si tienen información por ejemplo sobre las preferencias por el consumo de pescado respecto a las edades hemos visto en el webinar el consumo de determinados productos en el caso de pescados por ejemplo puede ser dado más por personas que están en edad de jubilación personas adultas mayores en algunos casos los productos funcionales también son consumidos más por generaciones menores los millennials etc existe algo de información respecto a la segmentación por grupos por edades si es que lo hubiera en qué tipo de más este tipo de de público los números exactos no los tengo ahora a la mano pero con gusto puedo enviarte a ti por ejemplo la información es pues la cual compartes entre todas las empresas que estuvieron en la presentación pero en general todas las generaciones de todas las edades hombres y mujeres consumen pescado las personas mayores compran productos más tradicionales más conservadores y los jóvenes están buscando algo diferente más bien productos procesados listos para comer productos para la barbacoa y están abiertos a experimentar con cosas nuevas la generación mayor prefiere filete de pescado algo que conoce en toda su vida padejo de la alaska o el salmón algo que no podemos decir por ejemplo que los jóvenes dejan de comprar pescado al revés el pescado está de moda y muchos intentan sustituir la carne con pescado pero solamente hay una diferencia entre lo que compran marisco si es algo empanizado o si es un filete de pescado claro y después ya vos la asociación la asociación segunda también pues en algunos estudios que hemos revisado en el comportamiento de los consumidores de determinados países y en referencia a lo que tú nos comentaste quizás los volúmenes de importación estaban disminuyendo pero los precios incrementándose determinados grupos de población por generaciones gastan más dinero en la compra de alimentos y usualmente estos grupos se refieren a personas de edad de jubilación se refieren de repente a los millennials y son precisamente el público objetivo de muchas campañas de marketing por ejemplo en los Estados Unidos para determinados productos y entre ellos los seafood entonces quizás tienen una mayor capacidad de compra y por eso también son más selectivos a la hora de consumir determinados productos por ejemplo los pescados y mariscos entonces sí creo que es un interesante punto para revisar algo más de información no sé qué opinas sí me parece también un tema muy interesante sí vamos a buscar los datos exactos y después lo compartimos muy bien de acuerdo lo que sí es interesante en este patrón de consumo que están mencionando es que que esta búsqueda de 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 seguridad de de tener certificaciones y y este incluso la trazabilidad del producto ya no es un tema que exclusivamente exclusivamente de las generaciones mayores que son digamos los más conservadores y más cautelosos ¿no? no o sea ya se ve en los jóvenes no por un tema de de inseguridad pero también por un tema de convicción ¿no? del tema de la sostenibilidad y la trazabilidad las poblaciones más jóvenes en Alemania están siendo más críticas con la proveniencia y los procedimientos que tienen los alimentos en primer lugar y lo otro que que mencionó Carola que también quiero destacar es que el consumo de pescado efectivamente está creciendo también como una alternativa a las carnes en Alemania se acostumbra mucho a hacer parrilladas en verano es uno de las de las de los pasatiempos de todos en Alemania a hacer parrilladas pero el consumo de carnes en general está está disminuyendo por diversos factores ¿no? y ahí para los que no son vegetarianos ni veganos la alternativa está convirtiéndose efectivamente en los pescados y mariscos y adicionalmente hay otro factor no necesariamente tiene que ver con la edad o con la generación sino más bien del ingreso el salario o sea el alimento como en todos los países también depende de qué es lo que te puedes permitir y ahí también hay que ver si la clientela quizá no depende de la edad sino más bien de cierto ingreso o de cierto segmento en la población que se refiere al pues entre 30 y 50 con un salario encima de tal euros al mes ¿no? es interesante y como decía Jix dentro de estas tendencias de alimentación nuevas en Alemania y las preferencias que es muy marcado creo en Alemania especialmente ¿no? el tema de la reducción de carne de consumo de carnes rojas y todo el pescado es una buena alternativa ahora también yo yo este de lo que he podido ver en el mercado alemán por ejemplo he visto que a nivel de recetas por ejemplo hay hay algunas preparaciones que tienen que ver con recetas no solo tradicionales de la cocina europea sino también en algunas ocasiones preparaciones por ejemplo de comida tipo vietnamita sabemos que los alemán los grandes viajeros son son una de las emisores de viajeros más grandes que existe y tanto y tener tantas cuando retorna a su país pues tienen ciertos gustos experiencias que tienen eso también lo buscan en el en productos y alimentos para no sé si nos puedes dar alguna apreciación breve sobre eso sí exactamente en general los alemanes están viajando por todo el mundo pues por varias razones no o sea por la ley laboral tienen más vacaciones que en otros países entonces pues tenemos bastante tiempo para viajar y lo hacemos con mucho gusto por eso también los alemanes son muy abiertos a nuevas tendencias nuevas influencias de otras culturas y no es ningún problema introducir un producto por ejemplo de superfoods si llega con el marketing o sea con el diseño adecuado con un producto adecuado etcétera eso es algo que busca especialmente buscan comida sana saludable con algún beneficio para el cuerpo entonces creo que el Perú tiene ahí muchas posibilidades de introducir de proponer algo innovador algo nuevo que aún no existe en el mercado en alemán actual eso sí es cierto hay también una tendencia ahora por el virus COVID que la gente se acostumbra a preparar su comida en casa antes como en otros países pues comimos fuera en restaurantes y no nos ocupamos tanto de la comida casera pero eso es algo que los alemanes van a retomar ahora con la crisis eso también puede ser algo interesante para tener en cuenta queremos agradecerles especialmente a ustedes Jix y Carola por la información y por la disposición que tienen y seguramente vamos a estar enviándoles por correo electrónico también algunas consultas adicionales que han ido surgiendo así como a los asistentes les vamos a hacer llegar a través del correo electrónico por favor para ello les hemos pedido varias veces que nos dejen sus datos la presentación y cualquier otra duda o coordinación que existen muchas gracias Carl ha sido un gusto muchísimas gracias por su tiempo y por participar cualquier duda adicional que tengan estamos aquí para apoyar y sería maravilloso tener más grupos peruanos en el mercado alemán en el futuro futuro muchas gracias bueno también yo quiero agradecerles a todos los participantes y que damos a las órdenes yo solamente quiero agregar que que este esta herramienta en línea no solamente el webinar sino todas las herramientas en línea que tengamos van a ser las herramientas que probablemente tengamos que usar durante mucho tiempo porque los eventos presenciales se han cancelado y no sabemos pues cuando volveremos a tener la visita de alguno de ustedes acá en Alemania o al revés la visita de empresarios alemanes en el Perú cosa que hemos hecho en el pasado con Carola ya hemos organizado con Carola y Carl hemos organizado ya dos dos misiones del sector pesquero en 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 dirección hacia allá y al revés también hemos tenido empresarios peruanos visitándonos y los hemos hemos armado agendas de de reuniones eso no vamos a poder hacerlo en los próximos meses así que nuestra oferta es que nos envíen no solamente sus consultas sino también que nos envíen directamente sus ofertas cuanto más detallada con 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 los certificados con una descripción en inglés con con los volúmenes que están ofreciendo etcétera nos va a ser mucho más fácil es fácil para nosotros poder ayudarles en la búsqueda de clientes si así ustedes lo desean estamos para eso para apoyarles en la búsqueda de potenciales clientes y podemos en la medida de las posibilidades que hay que hay aquí en Alemania de movilizarse visitar a las empresas en un futuro si es que ustedes no lo pueden hacer así que quedamos también en ese en ese sentido a las órdenes para apoyarlos directamente en el ingreso a este mercado gracias